No lo hagas. Pero... No lo hagas. Buenas, muy buenas. Soy Widos y esto es... La Guarida del Comic. Buenas, bienvenidos a La Guarida del Comic. Ha habido un problema. Yo os quería hacer una reseña, es más, la tenía ya grabada, os estaba haciendo, os estaba editando, para dejarlos ahí bien, bien así, bien interesante, bien chulilla. Se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido al traste. Entonces, si soy sincero, no tengo muchas ganas de volver a montar la cámara y volverlo a grabar. Entonces, no estoy seguro si haceros aquí la reseña poneros lo que ya os he grabado y a ver cómo suena, pero... Pues no lo sé. ¿Qué hacemos? Es que no sé qué hacer. Bueno, va. Mira. Vamos a intentar hacer aquí la reseña. ¿Vale? De que... Bueno, ya lo habréis visto en el título. Realmente, sí. Es una reseña de Macbeth. De la editorial Tengu. Tengu un cómic. Aquí está. Aquí lo tenemos. Esta... Esta es una novedad de editorial Tengu del mes de noviembre. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos un... Un tapa dura de unas 80 páginas. Con lomo curvo, con unos acabados muy buenos, la verdad. Una calidad de página... Pues... La verdad que... Que muy bien. Se han currado mucho. En este caso. ¿Qué os puedo contar yo de Macbeth? Os lo podría contar todo, porque realmente... A ver. Es una obra que salió en... 1600... Bueno... Por aquí... Por aquí os lo dejo ahora. ¿De cuándo? Un 1600, más o menos. Es una historia donde tenemos conspiraciones, donde tenemos asesinatos, donde tenemos partes de fantasmas, tenemos... Es una historia muy completa. Realmente es de William Shakespeare, porque Macbeth es de William Shakespeare. Aquí, lo que tenemos en Tengu, es una adaptación. Es una adaptación de mano de Valdimiro Merino, donde ha hecho una adaptación de esta obra de Macbeth. Adaptación de Macbeth. Como en una buena obra de teatro, siempre al principio te ponen lo que es el listado, te ponen el nombre, te ponen un poquito quién es, quién va a ser, más o menos, para que te ubiques. En este caso, lo que nos encontramos es a las primeras páginas, una vez que ya nos presentan, nos dicen que es una adaptación y dibujo de Valdimiro Merino, nos encontramos una primera página. por aquí, por aquí os la pongo. Una primera página donde nos presentan a los actores o protagonistas, en este caso, de este cómic. Muy bien pensado, porque realmente con una paginita te ponen los nombres, te ubican un poco. También, ¿qué quiero decir? sigo diciendo que siendo una obra de William Shakespeare de 1600, pues no hay spoiler, no hay mucho más que explicar. ¿Qué explicaros? Sí, explicaros que, bueno, que es una opción muy buena, porque si quieres tener la obra en algún formato un poco, que se sale un poco de lo normal, pues bueno, pues aquí lo tienes, en formato cómic, qué mejor opción. Esta obra en este formato, pues quien no se la haya leído, puedes hacer que entre en esta lectura. Quien ya se haya leído Macbeth, bueno, pues puede disfrutar, porque, ¿por qué no? Puedes disfrutar un ratito de una gran historia donde, ya os he dicho antes, podéis encontrar muchos matices, muchas conspiraciones, y bueno, y está muy bien. Tema dibujo, me gustó mucho de esta obra, y por eso mismo me tiré a ella de cabeza. Lo que veis en, lo que veis aquí en portada, incluso aquí os pondré alguna imagen y tal, el estilo es el que veis en lo que estáis viendo en portada realmente, y que es un estilo, digamos, es un rollo boceto con rayitas, que me gusta a mí, pero claro, le han puesto color, le han puesto unas paletas de colores, de colores planos, que casan muy bien, entonces jugando con las diferentes gamas de colores, con el estilo de dibujo este de rayitas, caricaturesco en algunos momentos, con proporciones un poco no realistas, pero bueno, que le van bien. Realmente tenía yo una reseña bien estructurada y tal, lo que pasa que ya te digo, que se me ha ido, se me ha ido, el odio, es una putada. Tengo ediciones, tengo ediciones, tiene, tengo ediciones, pues tiene El Hombre que Ríe, tiene este, Macbeth, tiene alguna más, creo que tiene otra más, si no me equivoco, dejadme un momento, que lo busco y os lo pongo. Aquí. Pues eso, que tenemos una editorial que está empezando, que está muy bien, esto, que está cogiendo ahora mismo, ha cogido, es una de las grandes obras y espero que coja más, realmente, porque si coge más, a mí me tiene ganado, porque son cómics que pueden tener una, dos y tres lecturas y todas las que quieras, quiero decir, no es un cómic de esos de al uso de lo leo una vez y ala, leer y vender, no, en este caso es leer, disfrutar, te lo guardas y de aquí un tiempo, si te vuelve a apetecer, le vuelves a echar una lectura, porque es una historia que está muy bien. Aquí, esta reseña, un poco diferente, no lo sé, se acaba el año, no creo que suba muchas más reseñas este año, la verdad, entonces, tengo un pendiente de un vosotros decidís si no me equivoco, sí, tengo un pendiente, un pendiente de vosotros decidís que ya nos vamos para enero, en enero lo tendréis, luego, tengo una cosita que os la estoy preparando, a ver, a ver qué tal, que para principios, para principios de enero habrá un directo, estar atentos, que no me enrollo mucho más, lo de siempre, suscribiros, like, compartir, campanita, y nada, que tengáis una buena entrada de año, y un saludo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!